Protección Civil de Nuevo León dio a conocer la conformación de siete equipos de búsqueda y localización con personal del Grupo de Respuesta a Emergencia de Montaña para dar con el paradero de la senderista Rocío Aguilar Samarripa, reportada como desaparecida luego de subir a la Sierra de la Marta en Arteaga, Coahuila. La corporación informó que este operativo contará con el apoyo aéreo de tres helicópteros del gobierno de Coahuila. En un corte hasta la mañana de este lunes, se dio a conocer que las labores de búsqueda son conformadas por 56 elementos, 31 senderistas y 21 rescatistas. Además, participan en este operativo Protección Civil Estatal, Protección Civil de Arteaga, Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Policía Municipal de Arteaga, Comisión de Búsqueda de Coahuila y la Fiscalía de Desaparecidos. La corporación también dio a conocer que se mantiene el contacto con los familiares de la mujer habitante del municipio de Guadalupe. Rocío Aguilar Samarripa fue vista por última vez el pasado 8 de octubre, cuando practicaba senderismo junto a familiares en la zona de la Sierra de la Marta. La última vez que se le vio, vestía mallas en color azul, así como dos sudaderas, una de la misma tonalidad y tenis deportivos. Telediario Pedro Delgado. Y por su parte, Protección Civil de Arteaga, Arteaga, Coahuila, dio a conocer que, bueno, se han localizado, no se ha localizado todavía ningún indicio de que ayude a dar con el paradero de esta senderista de nombre Rocío Aguilar. Escuchemos. Al concluir el tercer día de labores en la búsqueda de la senderista, Rocío Aguilar Samarripa, reportada como desaparecida tras subir a la Sierra de la Marta, en entrevista para Telediario, Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil de Arteaga, Coahuila, informó que no localizaron ni obtuvieron alguna pista de la mujer. Además, explicó que las condiciones climatológicas no han sido favorables para la localización. Culminando las actividades del día de hoy, debido a una fuerte neblina muy densa acá en la Sierra de Arteaga, y desafortunadamente no tenemos ninguna noticia de que hayamos encontrado, alguna pista, alguna señal que nos dé con el paradero de esta persona. Aunque mencionó que las labores de búsqueda se han reforzado, no han obtenido alguna información que pueda dar con el paradero de la senderista. Se ha trabajado con canes también en diferentes sectores, equipo aéreo también, de aquí de gobierno del estado de Coahuila, hemos tenido el apoyo también de Protección Civil de Nuevo León, con elementos que estamos en una coordinación muy estrecha, pero no, no hemos tenido ninguna pista. Explicó que dichas labores se detienen por las noches y durante el día, la neblina y la lluvia han complicado los trabajos. Debido, en la noche no podemos trabajar debido a que el lugar se llena de neblina y es muy poca la visibilidad que se tiene a corto, a un corto, este, escasos metros. Pero por la madrugada, por la madrugada sí alcanzamos unos dos grados en las partes altas, pero ahorita lo que está afectando es que hay lluvia. Por último, agregó que el perímetro de búsqueda se extiende alrededor de 25 kilómetros. Telediario Ley de Estrada.